Michelle Galván y Fernando Guajardo pusieron en venta su casa en medio del divorcio. Hace poco, Michelle Galván ha confirmado su separación de Fernando Guajardo, la confirmación se da un par de meses después de que comenzaran los rumores. Aunque están en pleno proceso legal, la pareja sigue coincidiendo en algunos lugares y los sigue uniendo su hija Megan. Ahora, las top news ha informado que la presentadora de televisión y el chef han decidido deshacerse de la casa en Miami, Florida, que compartieron durante los últimos dos años. La propiedad está disponible por casi 1.7 millones de dólares, lo que significa un aumento significativo sobre los 1.12 millones de dólares que ellos pagaron por el lugar. Aunque hay que tomar en cuenta que invirtieron mucho dinero en hacer una reforma al lugar. Hay que recordar que Galván y Guajardo compraron el lugar en 2022 e incluso la presentadora de primer impacto, agradeció a inicios del 2023 que había logrado comprar una casa en Estados Unidos. En ese momento compartió fotos en Instagram, donde mostraba parte del proceso de transformación. La casa en venta tiene una extensión de 3.562 pies cuadrados, distribuidos en dos plantas con cuatro dormitorios, cuatro baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Una de las mayores transformaciones se dio en la cocina, que ahora luce una gran isla central, alacenas de color blanco, y está equipada con electrodomésticos de acero inoxidable. Al exterior, hay áreas verdes con terraza, piscina, comedor y espacio suficiente, para disfrutar al aire libre con familiares o amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!